¡Ja ja! ¡Right! Si ganamos esta partida subiremos a maestro y a la vez estoy probando Androxus con el nuevo cambio que le hicieron en el parche, como que le nerfearon y a la vez le buffieron el daño un poco más rápido y lo vamos a estar probando también, a ver qué tal. Todo derecha. No move. Me da la media vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!